No, Shrek guapo es más guapo que Calamardo guapo. No creo, mi poste firmado por Calamardo guapo dice lo contrario. Solo analiza la curvatura de su mandíbula. Que no, güey, ve esos ojos. Twitch, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué equipo son? ¿Calamardo o Shrek? ¿Calamardo o Shrek? ¿Calamardo o Shrek? A la una, a las dos y a las tres. Y nadie les preguntó su opinión, vámonos. Ok, esto solo se puede solucionar de una forma. ¿Cuál? ¡Tú a los declaradores, hijo de tu...! ¡A la bestia! Este vato tiene 101 victorias. Me apareció un vato que me estaba presumiendo 101 victorias y ya vi la skin. Ojalá no la encuentre antes que tú, viejo. Pues mira, yo tengo una estrategia, es caer en pisos picados. O sí o sí, yo siento que ahí van los mejores. Así que vamos a darle. Definitivamente no estoy a punto de copiarte esa estrategia, viejo. Pero la verdad la pregunta es, ¿qué tan, o sea, qué tantos tryhards pueden estar jugando a esta hora, ¿sabes? Güey, pues yo creo que, yo creo que sí muchos. Y vámonos para afuera. ¡Vámonos! Bueno, ya, ya me van a matar, ¿ok? Mato a este vato, vale, perfecto. ¡Ojo, ojo, ojo! Tengo una teoría, güey. Tengo una teoría. Estoy observando un vato alquilista. Olvídalo, lo mataron, güey. Este güey sí es tryhard. Yo estoy en los joneses. Ah, ya manda la nieve, güey. Oye, 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 no hay gente mala en esta lobby, ¿eh? No hay gente mala en esta lobby. Bueno, los que he visto. Llevo dos, pero este güey tiene potencial. Este vato que yo también estoy viendo no se mueve nada mal, la verdad, ¿eh? Tiene como un buen movimiento. Solo está looteando, pero, digo, no se ve nada, nada, nada mal. Ah, va a pelear. Sí, no. No se ve nada malo. Vamos a cambiarlo, pero hay que mantenerlo en la mira. Uy, encuentro... ¡Uy, uy, come pijas! ¡Uy, uy, uy! No, este güey no, ya. He fucking dead, güey. ¿Crees que el come pijas tenga el poder de sobrevivir? No creo. No creo, güey. Creo que está muerto, pero vamos a ver cómo le va. No, manches, hay un afogo que no se está ni moviendo, güey. Cayó y no tiene ni armas, no tiene nada. ¡Uy, uy, te cae, te cae, te cae! Este otro está peleando. No, le falló la escopeta. Este vato no es malardo, ¿eh? Siento que te estás encontrando a todos los buenos, güey. ¡Uy, uy! Lo van a matar. No, este güey creo que sí le sabe a la escopeta pesada, ¿eh? Y se va a quemar el edificio. Está fucking dead, muerto, sí. Este güey trae buen lutar, no es que trae dos escopetas. Ahí está. Ok, este güey... Este güey es bueno, una cristal de hielo, vaya. Y este güey es grinder, ¿eh? Porque en su tienda de campaña tiene dos armas exóticas. Ya agarró un bounty, güey. Ok, ok, ok. Este güey se ve bueno, este güey se ve bueno. Vamos a ver qué pedo, vamos a ver qué pedo, güey. Pues bueno, ya mató a alguno y va a ir a la bóveda, así que ojo. Güey, encontré el combo... Combo de niños. Ahí top, top cinco niños que sus papás están divorciados. Ay, no, güey. Traigo la... Estoy viendo la peor skin del fucking mundo, güey. Está en pisos picados. No me digas que este güey fue el campeón de pisos picados. Es un Venom mamadísimo. Pelea, pelea. No, Aura, no te vayas. No, Aura, güey, Aura está huyendo de una pelea teniendo 200 de vida. ¿Por qué te vas? Ah, yo también estoy huyendo a Aura. No, quien huya de esa pelea es malardo. ¿Y por qué no recoges la escopeta morada? No, pero tiempo, tiempo. Chance se arma la pelea, ¿eh? Van a deletear a la Isabela Roja. No, la puntería, güey. ¡Ay! ¡Ah! What the fuck, ¿viste esa? Oh, llegó una Kuna. Una Kuno, creo. Ok, ok, ok. No vi la kill porque está cambiando entre jugadores, pero se ve tryhard. Se ve tryhard, también buen ardo loot. Pues sí, o sea, le llegó ahí de la nada con los guantes de Spiderman a pur SMG. Y va a matar a la Isabela Roja, seguramente. ¡Ojo el Kuno, LePhilip! ¡Ojo! No, no, mames, no mames. ¿Boxeado? ¡No, mames, el Kuno, güey! ¡No, mames, no, 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 no! Es buena la Kuno, ¿eh? Digo, a ver si llega al top 10 cuando podamos elegir, pero... Pinta bien, pinta. Hasta ahorita el Kuno creo que es el mejor que he visto. A ver, vamos a ver un Mandalorian. Creo que lo están pushando por arriba. No se da cuenta ni de dónde está el vato, güey. Le acaban de caer a la izquierda. Estoy viendo una buena pelea, ¿eh? No, realmente lo van a deletear. Y, en efecto, lo deletean, güey. Estoy viendo una buena pelea del que no es Bruno Mars. Este, güey, puede ser bueno. Ok, una Seidy, bro. Ok, ok. Skin tryhard. Aquí hay persecución en tilte, ¿eh? Persecución en tilte, amigo. Uy, aún no se le acabó la gas. Así que se acabó la persecución. A este le van a llegar por atrás, güey. Lo atropellan. Y lo dejan a 26 de vida. Y todavía quiere pushar. Todavía quiere pushar a este vato. No, malardo, güey. Güey, la Seidy sigue viva. No, güey. Laura, simplemente no. Es que trae skin. No, no, no. Traía la skin malarda y le tocó contra el denso, bro. Güey, la Seidy y Picoco de pija sigue viva, ¿eh? Sí, ya está. Oh, el Bruno Mars que te dije acá. Esto es una kill. No, no lo vi, güey. Oh, este güey puede ser bueno, ¿eh? Este güey puede ser bueno. Ah, ¿estás al lado de un puente? El Bruno Mars, el amarillo. Ah, sí. La Seidy ya le está disparando. A ver si se arma una pelea, güey. Sí. Uy, le pusharon a esta foco. No. Justo el Bruno Mars creo que se va a hacer otra kill, ¿eh? El Bruno. O sea, es inteligente. El güey de arriba es malardo, ¿eh? ¿En serio? Uy, 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 uy. No, fue de suerte. Fue de suerte, güey. Pero es malardo el güey con el que está peleando. Se acaba de hacer daño con su propio... Ya me di cuenta que no es el mejor de su casa. Se la va a meter. Uy. Güey, tenía 50 de vida. ¿Por qué se le metió, güey? No sé, estaba loco, güey. Estaba enfermo mental. Estaba enfermo mental. Ya es top 10. Voy a elegir la kuno, viejo. Ay, no más. Es top 8, sí es cierto. La kuno. Ok, ¿la kuno? La kuno, la kuno blanca. Hasta ahorita es la mejor que he visto. Ah, no, pero top 5 todavía puedes escoger, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, pero ya tienes una ventana de... Espera, creo que la kuno ya murió, güey. No la encuentro. Chasis de cristal es buena, no sé. Oye, creo que la kuno murió. El que haya matado a la kuno. Damn, bro. Sí, no, este es malardo, güey. No, la kuno vivía. La kuno ya la vi. La kuno ya la vi. La kuno sigue viva. La kuno sigue viva. Sí, güey. Yo digo la kuno, güey. Y ponte vivo, güey. No quito el Bruno Mars. ¿Quién sabe qué, güey? Pero es que ni siquiera encuentro la kuno, güey. Es el problema. Sí, la kuno es buenísima. El Bruno Mars tampoco es nada malo, güey. ¡Te partí, te partí! ¡Oh! ¡Bruno Mars! La CD, yo escojo la CD. Yo escojo la CD. Se estaba ruleando la kuno hace rato, güey. También lo viste, pero se lo estaba ruleando, güey. ¡Oh, la kuno! ¡Oh, la kuno este problema, güey! ¡Se le meten a la CD y 105 a la cabezota! Y lo matan. Ok, top 5, top 5, top 5, top 5, top 5. ¿Matan a la CD? Sí, 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 sí. Güey, la kuno la está pasando muy mal también, ¿eh? Lo estaban persiguiendo. Güey, es el de la bóveda. Te dije que es el de la bóveda. Ya salió con el subfusil súper mítico. Está loco este, güey. Está loco este, güey. No, la kuno está loco. La kuno está loco. La kuno está loca. ¡Oh! ¡Oh! ¡Le dieron 100! ¡Cúbre este mal huevo! Sí, no. O sea, es como que buenas mecánicas, pero no es tan buena. No es muy inteligente, vaya. A ver, entonces ya, ¿quién escoges? La kuno, la kuno, pero... Ok, ok. Tengo miedo de cómo le puede ir, güey. Ok, top 4, eh. Top 4 se viene. Se viene. ¿Dónde están peleando? Mi cuate está buscando gente. ¿Ahí está peleando? ¿Está peleando los tuyos o quién está peleando? Va, va, va. Va a pelear la mía. ¡Ah! Gracias, gracias. ¿Cuánto? Pues ya... Ya perdí, güey. ¿Qué? No. Pues ya mataste a la mía, güey. Mató a la mía la kuno, güey. Como en tres segundos. ¡Corre, güey, corre! ¡Quedan dos, güey! No, pues el hijo a la cristal, güey. Con la que está peleando al chile. ¡Uy! Seguramente está escondido el mamá, güey. Vaso del mal, güey. ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Se complica! ¡Se complica! ¡Ay! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Lo voy a buscar. No sé dónde está el otro. Está... ¡No, güey! No sé, no sé, no sé. Ahí viene caminando por la calle, güey. Ya lo vi. No, pero no se ve malo. ¿Confías en él? Pues, güey, tengo que, ¿sabes? Tengo que... No tengo de otra, güey. Ok, ok. A ver, vamos a ver la perspectiva de Kunos. Se está quemando. ¡Idiota, idiota! ¡Te estás quemando! ¡Venga, diablita! ¡Venga, diablita! No, este güey se está metiendo a zona con el piso en fuego. Maravillosa idea. ¿Por dónde está el tuyo? Se viene, se viene. ¡Snipe paso, se viene paso! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! Es que, ¿sabes qué? Siento que se... Eso sí puede ser de quien sea, güey. Porque el mío hace unas decisiones muy cuestionables, güey. Muy cuestionables. No, por Dios. El mío no se está construyendo, güey. Güey, what the fuck? Güey, por favor, construía algo. No, güey. Lamentable, güey. Lamentable. ¡No se baña, no se baña, güey! El mío no se baña, güey, te lo juro. ¡Oh, my God! ¡La diablita, güey! ¡Dale, 150 ahí! ¡Oh! Fuck. No, 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 no. No, 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 güey, no, 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 güey. Güey, no, no, es que ni yo hago eso, güey. Ni yo hago eso. Es que vas, güey. No, güey, ya se cayó en la montaña, güey. No, bro. ¡Ve, ve, ve! Güey, yo ya no puedo hacer nada. O sea, yo ya no puedo hacer nada. No, es que, güey... Este no se ha bañado. No se ha bañado en unas dos semanas. Tres, pongamos de tres. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.